En la pista más sonido que vamos a saco Somos a saco Somos a saco Somos a saco Desenfreno, a saco Como vamos, a saco Todos juntos, a saco Nos movemos, a saco Desenfreno, a saco Tu cuerpo, tu mente, más tralla, más gente No pares, no pares Es potencial lo que sientes Te gusta la marcha A saco esta noche No pares, no pares En desparte Nos invade Nos invade Nos invade Nos invade Nos invade Ataco No se importa lo que digan En la pista hay movida Son los ratios y la peña Los culpables de esta fiesta Más potencia, más sonido Que os hemos elegido Más potencia, más sonido Que vamos A saco Vamos A saco Como vamos, todos juntos, nos movemos Desenfreno, ajaco Como vamos, todos juntos, nos movemos Desenfreno, ajaco Tu cuerpo, tu mente, más traya, más gente No pares, no pares, es potencia lo que sientes Te gusta la marcha, ajaco esta noche No pares, no pares, el desfase nos invade ¡Vamos! Nos invade Nos invade Nos invade El desfase nos invade ¡Ajaco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Desenfreno! No te importa lo que digan en la pista Hay movidas, son los vatios y la peña Los culpables de esta fiesta Más potencia, más sonido, que os hemos elegido Más potencia, más sonido ¡Vamos! Saco, saco, saco Saco, saco, saco Saco, saco, saco Saco, 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 saco Saco, saco, saco a saco a saco